Varios centenares de personas convocadas por las organizaciones juveniles del gobierno cubano se concentraron en un parque de La Habana para expresar su rechazo al pujante movimiento de parte de la comunidad artística del país que demanda libertad de expresión y creación. Bajo el título Tangana en el Trillo, Jóvenes por la Democracia Socialista, el evento contó con sesiones de música en directo, discursos de jóvenes comunistas y lectura de poesía entre cánticos del más de medio millar de asistentes de todas las edades. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, apareció por sorpresa en el acto donde fue vitoriado por los presentes y pronunció un discurso. Díaz-Canel denunció que se montó un show mediático sin nombrar directamente a los artistas críticos ni al Movimiento San Isidro, la organización opositora que prendió la mecha del conflicto al declararse varios miembros en huelga de hambre y ser desalojados por la fuerza de la casa donde se concentraba en el pasado jueves 26 de noviembre. Tras aquel desalojo, más de 300 artistas e intelectuales, entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el actor Jorge Perú Gorría, se congregaron pacíficamente el viernes frente al Ministerio de Cultura, en una concentración inédita para pedir, entre otras cosas, el fin de la censura y la represión a los creadores independientes que expresan ideas contrarias al socialismo oficialista. El presidente cubano atribuyó las iniciativas de los artistas contestatarios a una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución orquestada por los trumpistas y la mafia anticubana de Estados Unidos. Las acusaciones del gobierno al movimiento de la comunidad artística contrastan con el acuerdo sellado entre los artistas concentrados y autoridades del Ministerio de Cultura, que se comprometieron a celebrar nuevas rondas de diálogo para tratar de solventar sus diferencias.